Amigos de Exprésate Morona Santiago, en esta oportunidad nos hemos desplazado al Cantón Sucúa. Visitamos el sector El Playón, después de buscarle por diferentes lugares en la ciudad de Sucúa, por fin le ubicamos a Doña Elisa Alarcón. Sucede que Doña Elisa Alarcón tiene una fama bien ganada de muchísimos años de arreglar fracturas, disloques y todo lo que tiene que ver con problemas articulares de brazos, de piernas, de columna, etc. Doña Elisa, un gusto visitarle en su casita. Muchas gracias que hacen valer a mí acá abajo en estas lejanías. Bueno, Dios me dio un don tan grande para ayudarles a todos los que más puedo y tengo un corazón tan bueno para atenderles en todo. Mientras hacemos este reportaje han venido unos cinco pacientes. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos pacientes diarios le visitan a usted? De repente hay cinco, seis, tres, dos, así. ¿Y cuántos años realiza ya estas curaciones? Son 61 años de trabajo. Es bastante. ¿Quién le enseñó? Solo el don que me dio el Señor nada más. Ese don tan grande que el Señor me dio. ¿Qué nomás cura usted? Cuéntenos, ¿qué nomás hace? Yo curo de todo con la ayuda del Señor. De todo. Yo he sido partera. Yo curo niños enfermos del hígado, del rabito, espanto, desechos, rotos, cimbrados, estreses, de todo, de todo. En este caso hemos visto personas con fracturas, problemas de huesos y todo lo hace. Todo lo hago con la ayuda de Dios. Todo lo hago. ¿Cuáles han sido las curaciones más difíciles que ha tenido? Así volcados, así volcados, o sea, chocados de la moto. Eso vienen con bastantes fracturas, entonces es difícil. Pero les he ayudado para que, con la ayuda de Dios principalmente, pero yo les he sanado, ¿cuántas personas? Hay casos que otras personas, otros entendidos en la materia que no han podido curar, restaurarlos y han venido ¿dónde usted? Sí, hasta donde, de manos de doctores, de Cuenca, que han estado yendo a bandear una piernita y se vinieron acá donde mí. Sí, yo les ayudé. Ahorita está en Estados Unidos el joven día trabajando. Muy bien. ¿De dónde nomás han venido pacientes? De lo más lejos que se acuerden. De Cuenca, de Gualaseo, de Quito, de Río Amba, ¿de dónde no vienen? De aquí sí, de Méndez, de Tayusa, de Logroño, de todas, Macas y todo. ¿Qué edad tiene usted? Disculpe la pregunta incómoda. Eso de malo, que tengo muchos años ya de vida, ya creo que no voy a ayudarles ya. Tengo mil setenta y ocho años. Se me ocurre preguntarle, ¿a usted no le ha dado el COVID? No, no creo, me he dado nada ya, porque, claro que me dio un estrés tremendo por la preocupación de semejante enfermedad, pues, pero bueno, salí adelante. Todo bien hasta aquí. Tengo unos problemas de operaciones, todo bien, Dios me tiene todavía aquí. Claro, ¿y cuánto cobra por cada cogidita, por cada atención? Depende de la curación. No es mucho, los diecitos, así, no más es diecitos. Pero cuando es durito, sí, se cobra el veinte, nada más. ¿Y cuando viene una persona muy pobre? No cobro nada. Eso sí, tampoco. ¿Hay casos de que usted ha tenido que acogerles en la casa por lo difícil del caso? Sí, pues, yo he tenido hasta diecisiete, veinte días en casa, internados, hasta que se vayan bien. Dándoles alimentación y hospedaje. Todo, todo, hospedaje y todo. Todo, todo para que sea, eso sí he hecho. ¿Y algún familiar tiene la habilidad suya? Porque a esto le llamamos conocimientos ancestrales, es decir, habilidades naturales que compaginan en algunos casos con la ciencia médica, en otros casos no compagina, pero que son conocimientos ancestrales, son, y que son efectivos también. Aquí están, pues, los pacientes aseveran que usted cura porque cura. Por eso le pregunto a algún familiar que haya cogido esta habilidad. Yo tengo una hija que sabe el estrés, pero poco. No quieren aprender. Yo les enseño, yo les ruego, ayúdenme, atiendan. No pueden aprender, a lo menos los huesos desechos no quieren. Pero estrés es sí, algo, algo tengo una hija aquí. Lo que pasa, amigos, es que no resulta fácil ver a los pacientes quejándose. Y uno de lado observa y se le parte el corazón, escuchar cómo se quejan, pero justamente es el dolor. Una pauta que tienen las personas como Doña Elisa para saber cómo está reaccionando el paciente cada que está frotándole, sobándole, ubicándole un huesito. Pero justamente Doña Elisa Larcón me hace acuerdo de mi difunta madre que falleció hace dos meses nada más, dos años, perdón. Hacía exactamente lo mismo. Tenía pacientes del Oro, del Cañar, de la Zoay y de esta provincia de Morona, Santiago. Son dones que Dios les da, no estudiaron, solo son habilidades en base al tacto. Ellas solo con sus dedos saben de qué se trata y cómo ayudar a un paciente. Yo le felicito a Doña Elisita y ojalá Dios le bendiga muchísimos años más para que usted siga trayendo sanidad y felicidad a los pacientes. Sí, con la ayuda de Diosito todo se hace, todo se hace. Yo estoy resuelta a atender a mis pacientes hasta cuando ya no pueda. Eso sí he ofrecido, hasta cuando ya no avance con mis años. Bueno, por ventaja usted todavía tiene fuerzas, ¿no? Sí, sí, para qué también. ¿Usted qué come? ¿Tiene buena alimentación? Bueno, aquí como estoy ahorita en la finca y todo, ya sabe, apuro, aves criollas. Es pescado de todo, la leche, no tengo aquí propio, huevos, galinas, todo, pollos. Es una alimentación buena, plátano, yuca, eso es bueno. Claro que sí. Amigos, con Doña Elisa Larcón, si ustedes le están buscando por su casa, ¿en qué dirección es la Casa del Centro? En la calle Enrique Ariza, acá es, en la 8 de diciembre. Bueno, pero ya no esté en el centro, búsquenle en el sector El Playón, acá en la finca, en esta propiedad, ella les atiende con mucho gusto. Así que, por si no se da, pídale a cualquier taxista aquí en Sucúa, ellos saben dónde dejarle, dónde ubicarle a Doña Elisa. Bueno, despídase de los amigos que nos están viendo, no sólo en Macas, en Morona, Santiago, sino también en países del extranjero. Bueno, ha sido un placer, pues, que me agradecen mucho por el don que me dio Diosito, pues. Y me despido agradeciéndole a todos mis pacientes, que están buenitos todos, y estoy feliz porque les ayudo mucho. Gracias. Ha sido un gusto de estar aquí presente en esta ocasión, que no he pensado tampoco. Queríamos, muchas gracias, Doña Elisa, queríamos rendir un homenaje, si cabe el término, a una persona que hace el bien a la humanidad y a tan bajo precio. Una habilidad y un don que no cualquiera lo posee. Entonces, cuando de fractura se trate, cuando de huesos, de músculo se trate, visítele a Doña Elisa Alarcón. Con cámaras de Sandra González, para Exprésate Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.